Y ella es flama que se eleva y es un pájaro a volar En la noche que se incendió, estrella de oscuridad Que busca entre la tiniella la dulce hoguera del beso Que malamora en sus labios, el infierno es este cielo Que busca entre la tiniella la dulce hoguera del beso Que busca entre la tiniella la dulce hoguera del beso Que busca entre la tiniella la dulce hoguera del beso Que busca entre la tiniella la dulce hoguera del beso Que busca entre la tiniella la dulce hoguera del beso Que busca entre la tiniella la dulce hoguera del beso Que busca entre la tiniella la dulce hoguera del beso Que busca entre la tiniella la dulce hoguera del beso Que busca entre la tiniella la dulce hoguera del beso Que busca entre la tiniella la dulce hoguera del beso Que busca entre la tiniella la dulce hoguera del beso Que busca entre la tiniella la dulce hoguera del beso Que busca entre la tiniella la dulce hoguera del beso Que busca entre la tiniella la dulce hoguera del beso Que busca entre la tiniella la dulce hoguera del beso Que busca entre la tiniella la dulce hoguera del beso Que busca entre la tiniella la dulce hoguera del beso Que busca entre la tiniella la dulce hoguera del beso Que busca entre la tiniella la dulce hoguera del beso Que busca entre la tiniella la dulce hoguera del beso Que busca entre la tiniella la dulce hoguera del beso Que busca entre la tiniella la dulce hoguera del beso Que busca entre la tiniella la dulce hoguera del beso Que busca entre la tiniella la dulce hoguera del beso Y ante mis ojos, Virgen del Carmelo, y ante mis ojos, y en el lugar. Lleva el amor en sus labios, que el infierno es este cielo, que ha cerrado. Lleva el amor en sus labios, que el infierno es este cielo, que el infierno es este cielo. Lleva el amor en sus labios, que el infierno es este cielo. Lleva el amor en sus labios, que el infierno es este cielo. Lleva el amor en sus labios, que el infierno es este cielo. Lleva el amor en sus labios, que el infierno es este cielo.